Ya estamos de retache en Gomsenberg y desde aquí les voy a presentar a Camila Granada de la categoría Hueles Novato que ganó el cuarto lugar. Vamos a verla a máxima velocidad. Hola, buenos días. ¿Su nombre por favor? Buenos días, Camila Granada. ¿De dónde eres? De Cancún. De Cancún, vaya hasta en que encuentro alguien del sur. Me tocaban puras norteñas. Platícame, ¿en qué categoría participas? Hueles Novato. Ah, bueno, ¿tienes poco tiempo participando? Sí, apenas comienzo. Es mi segundo torneo. Ah, segundo. ¿Y cómo te fue? Ayer obtuve un cuarto lugar. Cuarto lugar. Es bueno porque hay mucha competencia, lo que me han dicho. Sí, claro. ¿Qué tiempo te llevas preparándote para este tipo de eventos? Hace bastante tiempo. ¿Sí? ¿Mucha dieta? Mucha dieta. Mucha disciplina. Mucho entrenamiento, mucha constancia y mucha disciplina. Perdón que te pregunte, ¿eres mamá? No. ¿Eres soltera? Ah, ok. Es que luego me dicen, no soy mamá y tengo 40 años, se sorprende a uno. No, no. Pero por eso te preguntaba. ¿Y cómo viste la competencia en general? Bien, las chicas están muy bien preparadas. ¿Todas? Sí. Perfecto. ¿Seguirás en este tipo de eventos? Seguramente. Perfecto. Pues muchas gracias. Repíteme tu nombre. Camila Granada. Perfecto. Muchas gracias, Camila. Bueno, bueno, vamos a presentar la entrevista con la atleta Perla González que llegó desde Monterrey en la categoría West Test Master. Así que vamos a conocerla. Hola, buenos días. ¿Tu nombre, por favor? Hola, Perla González. ¿De dónde es Perla? De Monterrey. Igual, puro Monterrey. ¡Qué huerta! Oye, ¿qué categoría participaste? West Test Master, arriba de 35 años hasta 158. No me diga, 35 años tiene, ¿no parece? 40, tengo 40. ¿Cómo? Fíjate más, tienes 12 años. Oye, ¿qué preparación tienes? Hace para acá porque le están tomando fotos ahí. ¿Qué preparación llevas en este tipo de eventos para participar uno de estos? Porque imagino que es muy fuerte la preparación. Sí, la verdad, son meses de preparación. Se tiene que cuidar mucho la alimentación. En las últimas etapas se tiene que cuidar también hasta la cantidad de agua que tomas. Entonces, lo importante, lo principal es sacar toda la grasa del cuerpo, sacar toda el agua del cuerpo. Ya el último día hacer una carga de carbohidratos para que los músculos crezcan y para tener una muy buena presentación arriba del cenar. ¿Es un estilo de vida para ustedes? Ya, se queda como un estilo de vida. Sí, la verdad es que vas viendo los resultados, te va gustando y ya no quieres. O sea, ¿y les gusta participar en otra categoría o se quedan en la misma o buscan? ¿Qué lugar quedaste ayer? Yo no quedé en un lugar. Ah, bueno. No, sí, la verdad es que el nivel, que esta es mi primera competencia nacional, yo tengo apenas cuatro meses compitiendo, es mi tercera competencia en mi periodo de competencias, pero estoy súper satisfecha. Y sí, la verdad es que obviamente ya viendo el nivel y viendo lo que piden acá, pues ya sabes en qué prepararte, ajá, ya sabes qué más mejorar para la siguiente, porque acá nos vamos a volver a ver otra vez en otro nacional. Perfecto, pues te felicito y qué bueno que estás aquí, gracias, ¿eh? Gracias. Y metiendo la pata a fondo, seguimos con Nadia Ibañez llegó desde Guanajuato en la categoría Wednes y ganó el segundo lugar. Corre el video, Rafa. ¿Tu nombre, por favor? Nadia Ibañez. Nadia, ¿en qué categoría participaste? Wednes, principiantes, hasta 1.60. ¿De dónde eres? San Luis de la Paz, Guanajuato. Ah, mira, qué bien. ¿Y qué lugar quedaste? Segundo lugar. Oye, muchas felicidades. Muchas gracias. Oye, mucho sacrificio, mucho trabajo. Mucha disciplina. ¿Para esto? ¿Cuánto tiempo te preparas para un evento como este? Aproximadamente tres meses, pero yo llevo apenas dos. Llevé, cumplí apenas mis dos meses de preparación. Oye, este, ¿qué es lo que más te gusta de este tipo de eventos? ¿La convivencia, todo? Todo, todo, todo. Conoces, gente espectaculares, además del físico. O sea, evolucionas totalmente mentalmente. Te hace muy, muy, muy fuerte. Es muy bonito todo esto. Claro. Cuando te aplauden, cuando subes y ganas. ¿Qué sientes? ¿A quién le dedicas este segundo lugar? A mis papás, a mi familia, a mí, a mis compañeros, a mi coach, a todas las personas que estuvieron apoyándome, que creían más de mí que yo vino. Muchísimas gracias. Muchas felicidades. Gracias. Campeones y campeones, les voy a presentar a la campeona del primer lugar de la categoría Wesner Principiante. Ella es Giaureli Infante, así que no se la pierda. Vamos a verla. Hola, buenos días. ¿Tu nombre, por favor? Buenos días, Giaureli Infante. ¿En qué categoría participaste? Wesner Principiante. ¿Y cómo te fue? Muy bien, nos llevamos el primer lugar para Nuevo León. No me digas, para Nuevo León. Así es. Oye, platícame de todo el sacrificio que hacen, la disciplina que hacen para un evento de estos y para quedar en primer lugar. Sí, es muy difícil. Es un poco difícil, hay que entrenar todos los días, tener una dieta estricta, dormir bien, entrenar bien, comer bien. Qué extraña es de no comer cuando estás en este proceso. Sí, se ve lo dulce. Sí, lo dulce. O sea, cuando acaba ya este proceso, ya comes normal, ya una hamburguesita. Una comida normal y otra vez a lo mismo. Ah, sí, sigues, es un proceso de toda la vida. ¿Es un estilo de vida? Sí, es un hábito ya, el que tenemos nosotros. ¿Y qué es lo que más te gusta de este tipo de eventos? Lo que más me gusta de este tipo de eventos es que me gusta mucho estar en tarima, lo disfruto mucho. Sí, los aplausos, el posar, todo eso. ¿Puedes posarme alguna pose? Gracias, gracias. Oye, pues mira, a ver otra, otra, otra. Hasta mover las manos les enseñan, ¿verdad? Porque llevan un, este, algo. Bueno, pues te felicitamos, mira qué gusto encontrar al primer lugar. Muchas gracias. Muchas gracias para ti. Bonito día a todos. Gracias. Y hechos la mami, vamos a ver la entrevista de Jenny Cortés, que representó la categoría Bikini Bueles. Vamos a verla para que la conozcan. Hola, su nombre, por favor. Mi nombre es Jenny Cortés. ¿De dónde viene? Vengo del estado de Yucatán, pero soy originaria de Brasil. Ah, pues representa a Yucatán, ¿a quién es? Sí, ayer competí, de hecho, me quedé en sexto lugar en dos categorías. Ajá. Bikini Bueles Master y Bikini Bueles Novata. Ah, ya. En los dos categorías me quedé en sexto lugar. Y venimos a representar en Yucatán. Oiga, ¿es la primera vez que participa o ya tiene tiempo participando? En un nacional es la primera vez que participo, sí. Es muy difícil prepararse, tener dieta, hacer la vida normal. Es algo complicado, sí, hay que tener mucha fuerza de voluntad, más que nada por la dieta, porque como uno tiene una vida social y toda la cosa, entonces siempre nos están llamando que vamos a tomar un café, vamos a comer algo los fines de semana. ¿Es muy conocida allá en Yucatán? Sí, porque gané el Mr. Mérida en primer lugar y gané el selectivo también en primer lugar. ¿Tiene redes sociales? Sí. ¿Cuáles son? Es Instagram, es arroba cortesgen y Facebook es genicortés. Genicortés, ah, qué perfecto. Bueno, pues la felicito, yo creo que tiene un cuerpazo porque no sé, o sea, la vi de lejitos y digo, se va de participar porque no cualquiera. Sí, muchas gracias. ¿Qué tiempo se dedican a prepararse? Yo empecé el 10 de enero, pero llevo una vida de fitness desde 2010, empecé a hacer ejercicio. ¿Este mamá? Sí, tengo un hijo de 25 años. Ah, qué bien, pues no se nota, pero bueno. La felicito y muchas gracias por su entrevista. Muchísimas gracias. Amigo, ¿Andas Buscando Llantas? Ven a Hatch Llantas de Joko. En Bulbar, Cupita y Lujosa, de Murán, número 2, a un lado de Cooper. Tenemos llantas para autos y camionetas para ir para Mustang, para todo tipo de auto, en muchas medidas, te lo garantizamos. Tenemos la marca Aplus y marca Cooper. Atención personal de Rafael Merlo. Te esperamos, somos tu mejor opción. Servicloss y Frenos te ofrece reparación general de frenos y clutch, rectificado de discos y volantes motrices, balatas, tambores, retenes, discos. Visítanos en prorrogación de Calzada Madero, a un lado del AU Santa Rosa, teléfono 132-0432, servicloss y frenos. Taller Mecánico Chino Racing te ofrece servicio mecánico en general para todas las marcas de autos y camionetas, frenos, suspensión, caja de velocidades, reparación de motores y adaptaciones para arrancones y callejeros. Visítanos en la calle de Álvaro Obregón, número 35, Colonia Santanita, México, teléfono 55-22-58-92-80. Chino Racing, somos tu mejor elección. Visítanos.